Hola, hola, bienvenidos a mi canal Si eres nuevo o nueva por aquí, este es un canal donde hablamos sobre vivir en España Y hoy a petición de algunos seguidores les traigo los precios de los televisores en España ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!